Fernán gritó, yo la quiero ver. Estaba sola, arrodillada y rezando. Ya quedaban pocas personas. Tropezaban con ella en camino a la gruta en busca de los otros niños. Nosotros solamente podemos suponer lo que ella ha de haber estado rezando a Nuestra Señora. Por favor, por favor, regrese a mí. No me deje así. De repente un estalló de relámpago se disparó a través del cielo nocturno, seguido por una bola de fuego que cayó en el árbol de espino. Todos lo podían ver. La multitud se paralizó. Pusieron su atención de nuevo en el árbol de espino. Fernán se sonrió. Nuestra Señora estaba ahí. Esos ojos, esos ojos radiantes, reposaban en el rostro de la niña. María esperó un momento y luego le habló a Fernán. ¿Amas a mi hijo? Sí, gritó ella. ¿Me amas a mí? ¡Oh, sí! Entonces sacrifícate por mí. Fernán quería mantener a la Señora ahí, pero María abrió sus brazos. Resplandeció más brillante que nunca y expuso su corazón dorado. Ella miró a Fernán amorosamente y luego dijo adiós. Luego se fue. Fernán se soltó llorando. Su cuerpo entero temblaba incontrolablemente.